Por ahí, aquí estamos, pero puedo faltar a la clara que sí Aventándoles el corridazo del chavo, por ahí Somos compa Lightbreak, puro Conky West, dice por ahí Como el hombre casi no tiene corridos Otro más a la lista, ya qué más da Es un joven de los que anda en el peligro Pero ahora solo le toca disfrutar Pues se hace nivel, ha llegado el amigo Tiene experiencia que le van a contar Solo recuerda todo lo que he vivido Aventona cervezas, aventona Que se avienta en el corrido del compadre Uno que dice que su fuerte es el ice Relajado me han de ver en cualquier parte Más agosto cuando ando en Culiacán A veces toca vivir en otras partes Pero mi cuna siempre de visitar Me dicen que aquí ya debería quedarme Yo no sé, mientras la voy a pensar Por una mujer parada me detengo De mi padre algo tuve que sacar Mis hijos siempre serán lo que más quiero Y un legado por ellos voy a dejar Porque un jefe se llegó a ser su padre Y así seguiré no le voy a aflojar Porque un Félix no se arranca en cualquier parte Hasta donde tope le voy a aflojar Chavo Félix se escucha desde hace tiempo Es por eso que me he sabido navegar Acá en la lumbre no me quite el sueño Pa' problemas no soy de participar Solo disfruto de la vida que llevo Y gracias a Dios hay para gastar Así que trágame a fuego alterado Porque esta noche me quiero desvelar Soy un hombre que disfruta de lo bueno La vida arriesgada me tocó vivir Pero gracias a Dios no me es solo ajeno Cualquier gusto me lo doy sin presumir Valió la pena las noches de desvelo Cuando el viejo está ya no podía dormir Pero gracias a Dios ya son otros tiempos Que a mi padre otra vez yo lo tengo aquí Me retiro más temprano que otros días Porque dicen que me van a secuestrar No fue que no se lo dijo una plebita Que dice que muchas ganas ya me traen Y que le hago si eso ya no es cosa mía A veces las cosas solas se me dan Pero para mi primero es la familia Mi esposa y mis hijos son lo principal Y que no había con sus brazos Chau!